Sesshu, paisaje invernal. Gran parte de la crítica considera a Sesshu, monje budista zen, el maestro supremo de la pintura a tinta japonesa. Sesshu dedicó su vida al arte viajando por todo el país como monja itinerante. De joven ingresó en el templo Shukoku-ji de Kioto, donde aprendió zen y pintura bajo la instrucción de Shibun. Con 40 años se mudó a la prefectura de Yamaguchi, situada en la principal isla japonesa, donde fundó el estudio Unkoku-an. En 1467 se sumó a una misión comercial a la china Ming para estudiar diversos estilos de pintura a tinta. Estableció una tradición de paisajes naturalistas. Paisaje invernal fue fruto de su interpretación personal del estilo Xia-gui, caracterizado por el empleo de la técnica del Hatsuboku, salpicaduras de tinta, así como del legado poético de los maestros japoneses. Sesshu también pintó montañas, acantilados y rocas, siguiendo una técnica conocida como Shunpu, que combina esbozos con líneas delicadas para crear una sensación tridimensional. Mucho antes del comienzo del período moderno ya había establecido su reputación como genio artístico y el elevado número de discípulos que tuvo a lo largo de su vida demuestra su popularidad y la gran influencia que ejerció.